Muy buenas gente, ¿qué hay? Bienvenidos, pues como un directo de prueba, y, bueno, no tenéis tanto en el título, pero también tenéis la imagen de, abajo a la izquierda, del mod que voy a utilizar, que en verdad son tres, pero bueno, este es el principal de la imagen, que es el mod de los reinos sureños, y bueno, diréis, ¿por qué coño no está haciendo el cooperativo con Streamer? Pues porque Streamer tiene problemas técnicos, que ya lo viste en el anterior directo, que habla de puta madre, y se le entiende de puta madre, bueno, habla de puta madre, lo que pasa es entenderle es otra cosa, la enseñanza no le llega bien, los ternos sacerdotes, pues no les pagan lo que le debe, y pasa lo que pasa, bueno, eso es lo que voy a jugar a gameplay mortalógicamente, Y aquí tenemos a esta gente, que como veis, pues, tenemos un montón de opciones, tenemos aquí a este hombre, tenemos aquí también a este hombre, no sé casi nadie en Lore, la verdad, en el trasfondo, por así decirlo, Y voy a hacer como una prueba, ¿vale? Porque mientras Steam arregla sus cosillas, mientras viene el patch, y todo eso, y que además sé ya que mínimo vamos a tener dos meses de espera, Hasta alguna noticia, del siguiente DLC, como he puesto por Twitter, porque hay mucha peña que se está creyendo que dentro de dos meses vamos a tener el DLC, mínimo, y no, eso no, mínimo dentro de dos meses vamos a tener noticias, no, no el DLC, o sea que aún queda, va a tener el siguiente DLC, Entonces, bueno, el viejo, en el nuevo mundo, no voy a estar, no me gusta, en el nuevo mundo de los imperios mortales, lo odio más no poder, Y, bueno, tenemos, este tío sí que es el que me suena de todos, el Borgio, el asediador, bueno, no sé si se dice así, Eh, bueno, un atacante, no sé cómo se diría, ese tío sí que era un puto amo asediando ciudades y todo eso, Eh, Leonardo Catraza, tenemos Lucrecia, pero creo que voy a jugar, No sé con quién jugar, voy a jugar con los ríos fronterizos, ¿tú por qué empiezas aquí? Hmm, me, tú tengo que saber por qué, Empieza ahí, voy a jugar con los ríos fronterizos porque creo que está en una posición muy jodida, difícil, ¿hay algún muy difícil? Lucrecia, sí, bueno, Lucrecia también está en una posición jodidísima en lo siguiente, Y usted también, porque tiene aquí a los, al gordito, y aquí abajo tiene a los orcos, y aquí quien tenía, Bueno, claro, aquí también tiene el caos, a los bárbaros, y aquí, ¿quién coño está? ¿También había orcos? ¿O era la expedición? No acuerdo, pero creo que los ríos fronterizos también están jodidos porque el tema de que tiene aquí a Sartosa, Tiene aquí a, a Icky, un montón de orcos por aquí, no sé quién tendrá esto, la verdad, Me extraña que yo no tenga este territorio, tengo que saber quién tiene, También tiene, vamos a por si entrar a los enanos, los orcos también de por acá, Los efosilva también puede putearle, los betonianos, Tiene un montón de enemigos, puede incluso también los enanos, los condes vampiros de arriba también, Tiene un montonazo de enemigos de los reinos fronterizos, Y en mi mente estos dos, porque no sé de qué tan bien este tiene empezado aquí, Así que voy a ver qué diferencia hay, Y diré más 5% de la unidad de infantería de todos los ejércitos, Bueno, puesto que producen más 10% de todo el edificio, Vale, Reproduce más 10% del ejército del señor, que no es él, O sea, que solo es él, Y recluta, eh, Mercenarios, eh, nanos, No, Habs, ¿qué era Habs? No, sí, eran, no, sí, solo eran nanos, pero Habs no tengo ni idea que era ahora mismo, Bueno, es una unidad de distancia, pero ahora mismo no creo que es Habs, Y por la gracia no se ve las unidades que empiezan, Pero bueno, también hay un montón de unidades que, Uy, sí, mira, si está esto aquí bugueado, todo aquí abajo, Hay un montón de, de unidades también nuevas de este mod, Y bueno, eh, también tiene sus mecánicas, esta gente, Está todo en inglés, así que no voy a traducir nada, Lo siento, y a ver, ¿qué diferencia hay contigo? Esto tiene todo el mundo, parece a mí, Sí, esto es exactamente lo mismo, Relaciones últimamente con los condes, De Gaster nos han encontrado vampiros, Vasco a dar un todo en todas las provincias, Y pues ahí se le haces un cieno de los enemigos, Vamos, que tú eres más enfocado a la campaña, ¿no? Al mapa de campaña, y tú eres más enfocado a las tropas, Por lo que estoy viendo. Aquí también tiene algo de construcción, Que eso me mola también tela. Y tengo que poner acá por saber qué es esto, Porque esto es algo de los enanos. No me jodan que son enanos del caos, Pues no me extrañaría por el Habs, por el símbolo, Puede que son enanos del caos. Bueno, esperito, ¿esto que es un mod? Sí, Warlocks, es muy buena, Esto es un mod. Bueno, uno, son varios, Pero sí, es uno en general. Pues, creo que voy a empezar con este tío, Lo veo más fácil además. Pero esto no es poco tan mal, Aunque debemos putear los condes. Y además tenemos que saber por qué está por aquí, Pero bueno, Vamos con este tío. Y esto, por lo que básicamente no voy a leerlo, Aunque lo voy a leer mentalmente. Aunque sí, Empecé a jugar antes con... Probé Staria un pelín. Y el Lucio, la verdad, es que es un carronazo. Y se nota mucho en las estadísticas que tiene. O sea, en las habilidades que tiene de facción y todo eso también. Pero esto es una posición más o menos decente, Lucio, el de Thalia. Decente. Y todo eso. Y bueno, como vi en el título, Esto va a ser una mini campaña, ¿vale? No voy a hacer una campaña entera de esto. Wow, ¿a dónde vas? ¿A dónde, coño? Me ha muerto el combate. Gasnar, The Black Prince. Señor. What? ¿Y esto a qué coño viene ahora? ¿Esto a qué coño viene ahora? Ah, que a lo mejor empieza con una unidad de exploradores, Creo que era. Oye, pues mira. También empieza con uno de retonianos. Estos tíos... Ah, pero son de ruedos. Los otros eran mejores, creo. No sé. Con un cañoncelo también. Piqueros. ¿Qué tal lo tenía con... Con Thalia? Vale. Y no se supone que ha muerto. En Minimens. Vale. Ey, buenas noches. Blanco Kai. Ey, y esta campaña es una campaña... Es una mini campaña, mejor dicho, de prueba. Quiero ver... A ver... ¿Arriba? ¿Estás de quién? Ah, también mío. Ya decía yo. Bueno, pues como he dicho, Quiero empezar con los reos fronterizos Porque están jodidos amando poder. Va a ser una mini campaña. No voy a hacer una campaña entera de... Esto... Ya veré si tiene mucho... Eh... Éxito, esta campaña en el canal. Y por ejemplo, YouTube que está muy top. Pues nada. Eso te voy a preguntar yo. Nada, que Stimer, pues... Con sus problemas técnicos de voz, pues... Lo hemos dejado apalancado un peli en la campaña de cooperativo. A ver si... Porque dice que... Tiene el amplificador jodido. Digo, tiene el antero jodido. A ver si con el amplificador se arregla. Y como ya el fin de semana, pues 12 va a estar jodido la cosa. Entonces, bueno. ¿Qué tiene este mod de especial? Pues que también, esta gente tiene sus propios mecanismos, es decir. Bueno, sí, mecanismos. En... Quiero decir habilidades también, pero ahora se me ha ido la olla. A mí las unidades inventadas no me mola mucho, pero verte siempre mola y sobre todo todo el Warhammer 2. Pero aquí está muy bien invent... Aquí está muy bien. No están muy rotas las unidades en este mod. Y además, visualmente también cambian. Además, ¿qué tiene de especial también esta gente? Que hay mercenarios. Mecánicas, no mecanismo. Mecánicas, joder. Que estoy... En paro perdido. ¿Qué podemos hacer con esta gente? Pues como veis, la plutocracia me imagino que se traducirá. Entonces, por ejemplo, podemos reclutar aquí a Peña. Que podemos reclutar a este tío de Bermidia. Alto... La águila... ¿Águila alto? No tengo ni idea de cómo se traduce esto. Bueno, un Estratega Maestro y un Comandante Provincial de la Orden de las Águilas. Requiere el Templo de Bermidia y está disponible, sí... Ah, en el selector de... De esto. Los profesionales tendrán que meter en algún momento, sí. Una vez cada 100 turnos. Compañías de renombre. Estos han creado que son todos iguales que en... Cuando también juegué con Estalia. Sí. Son todos iguales que yo. Aunque no, creo que aquí hay algunas que no estoy viendo que son... No sé, veo algunas que son parecidas. Como por ejemplo, Ozun, Lucky, Silavi. Son un Estrico también los recuerdo. Y... Y creo que... No recuerdo los otros, pero... No sé. Estrategia, a ver que vea. Esto sí es lo mismo. Básicamente, ¿qué es esto? Pues tú das pasta a alguien. Y como veis... Aumenta las relaciones con esta facción. Y... Pero te cuesta también mantenimiento. Así que... No sé si esto vale muy bien. ¿Qué heredio utilizan mercenarios? Pues como está viendo, pues son de todos. Perrecuta de nanos. Bretonianos. No tengo idea de quién coño será este. Este me imagino que era el alto elfo. Creo que sí, que será el alto elfo. Si no me acuerdo mal. A ver. Ah, no. Pero es un alto elfo. Enviado por la Inquisición. No. No, mira. Arco largo. Pues sí, tendría que meter más facciones. Pero bueno, por ahora sí creo que solo hay enanos. A lo mejor también habrá otro. Habrá que mirarlo. A ver, cuyo es cuerpo nariz. También podemos comprar armas. Que esto demuestra también tela. Fijaos todo lo que podemos comprar desde el principio. Aunque no sea rentable ahora mismo comprar todo esto ni de coña. Pero fijaos todo lo que hay. Y también, pues, podemos ver aquí. Mira, no sé por qué con este tío podemos hacer esto. Que es como no gustarle al duque de... Al Beric. Como se ve, ¿no? Yo que sé. Que no da más 10 relaciones con los reinos sureños. Y también con el imperio. Pero nos quita menos 5 con Bordelaux. El freepland. Y también podemos comprar por aquí también todo esto. Hay un montonaco de cosas también. Hay un montonaco. Bueno, ganamos 2.221 por turno. Lo cual no está mal. Estamos en guerra con esta gente. Este es la única mecánica. Bueno, también vamos a mirar edificios. Porque los edificios también han cambiado. Entonces, como veis por aquí tenemos, pues... Mira, esto no es igual que el otro tío. Cuando jugué con esta ya tenía unidades muy diferentes. Está bien. No tenía militares de arqueros. Tampoco... Bueno, espadero sí tenía, pero eran diferentes. Y lancero sí tenía. Ballesteros sí tenía también. Border Rangers no sé. Lancero con el jugo sí tenía, pero estaba cambiado el icono. Y también se veía la unidad muy chula. Y los albardos lo mismo. Y aquí tenemos los Chill Beaters. Estos sí que no estaban en Estalia. En Estalia estaba la Guardia Negra, parece a mí. Y creo que también tendrá un límite de... De reclutamiento. Porque cuando jugaba con Estalia tenía un límite de reclutamiento en la Guardia Negra. Y aquí podemos reclutar al Capitán. Y como veis por aquí, pues tenemos el Mercenary Hub. Que como veis, pues podemos reclutar unidades enanas. Y también... Ah, la Paimaster Podigual. Eso sí estaba con... Con estos. Con... Con esta también. Tiene un nuevo héroe, ¿no? Sí, creo que el... Bueno, aquí está, el templado de Mimidia. Este de aquí es. Que puede herir, dañar edificios y entorpeza de reposición. No me gusta, pero mejor como... A ver, ¿qué tiene? Tiene... Tiene... Eh... Inmune a la Psicología. Bastión de Fe. Lanza de Mimidia. Y escudo de Mimidia. O sea, que es... Básicamente es como el Sacerdote de Sigmar. Casi igual. A ver, como veis, nunca lo he sacado. Me gustaría verlo. Y bueno, pues aquí también tenemos... Eh... Cañones Ligeros. Arcabuceros. Morteros. Esto sigue igual. La Caballería. Estas utilizan Caballería Bretoniana, pero de Campesinos. O sea, que utilizan Arqueros y Caballeros de Campesinos de Bretonianos. Pues mira, eso no estaba en el otro. Carson Militia tampoco lo tenía con Estalia. Y Knights tampoco lo tenía con Estalia. O utilizan mucho Enanos y Bretonianos. Por lo que tiene esta gente. Los otros utilizan más que nada cosas del Imperio. Porque Estalia tenía más que nada también grandes espaderos. Eh... ¿Qué más tenía? ¿De Caballería qué tenía? Ay, no me acuerdo que tenía Caballería Estalia ahora. No me acuerdo. Pero bueno, eh... Como he dicho, esta campaña va a estar jodida de narices. Porque estamos en guerra ahora mismo con las manos sangrentadas. Pero nos vamos a dejar la guerra a todos los orcos que hay por aquí. Es que he fijado, estamos rodeados de orcos. Tenemos un orco por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y a lo mejor el Imperio va a dar por culo también por allá. Así que lo primero que vamos a hacer es... La Diplomancia Tilea. Porque yo creo que seguramente lo que voy a hacer, mejor dicho, perdón. Va a ser exterminar orcos. Así que tiremos a yo en detalle a nosotros bien. O va a ser que no. Después, Averland. Voy a escuchar, pero mi tiempo es corto. No me acuerdo. No, no. No en la puta. No en la madre. ¿Eso es la madre? Mi tronco se mantiene bien. ¿Por qué tenemos emocionado? Gran poder. Ya empezamos con el gran poder de los cojones de aquí y yo. De puta madre. ¿Carajín podemos comerciar con ellos? No. ¡Ey! ¿Por qué estábamos bien? ¿Qué era con manos sangrentadas? ¡Gracias! ¡No hay manera! Bueno, liando con los enanos sería un puntaco, pero el problema también sería que los orcos me van a reventar por culo. Mira a los hechiceros un momento. Los... Ah, bueno, es verdad. Eh, te veo luego, pero te digo que estoy por ahí acelerando. Un saludo. Venga, señor blanco, nos vemos, tío. Ya voy, eh, Warlax, ya voy. Y tú, ya tenemos un paso en la elección. Vamos a intentar hacer un acceso militar. Perfecto. Y a ver si conquistas estos dos territorios y podemos comerciar con ellos. Y por aquí nada más. Entonces. Vamos a mirar los hechiceros. Los hechiceros son los mismos que... No, hay uno más. Hay uno más. Tenemos el brillante. El de Jade. El amatista. Creo que están todos. Celestial. De la luz. De Jade. Oye, ¿no había otro de Jade antes? Ah, está repetido. Ya decía yo. Hay dos de Jade. ¿Qué diferencia hay? Tú eres de la vida. Completamente. Tienes ganas, ajá, ajá. Ni una. Asaltar a la unidad, robar tecnología y herir. Ah. El objetivo tiene la diferencia. No, no, no. ¿Qué coño? Tampoco. Lo mismo. ¿Pokey? No tiene ninguna diferencia. Aparece el Sigma. A ver. Aunque mi 50% no me moriría. Este señor Lucas. Ajá. Y reemplazamos a 10% para él. Nada más. Y habilidades. Tenemos todo esto de aquí. Que bueno, veis. Tenemos estos dos. Uh. Esto también es diferente. El otro tenía también distintas cosas. Eh. Ah. Dios. Con el otro se notaba. No tenía ataque relámpago en Lucio, tío. Se notaba un huevo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues lógicamente hay que reforzar todo. Entonces lo primero va a ser, a ver. ¿Qué tenemos en Ackendorf? Madre mía. No me gusta nada lo que estoy viendo aquí, eh. Bueno. En Matorca sí está bien. Eh. Sí. Esto lo subí a YouTube. En Matorca no me gusta nada lo que estoy viendo. Creo que lo voy a quitar todo. Bueno. No es que no sé si quitar esto. Es que es caballo de mierda esto, tío. No. No me gusta lo que veo aquí. Matorca fuera todo. Bueno. Perdón. Ackendorf. Matorca está bien esto. Me interesa. Aunque seguramente estos caballos me van a dejar la guerra. Lo estoy viendo. Y aquí... Esto está a nivel 3. Está de lujo. Ahora lo voy a dejar ya que estamos. Pero voy a quitar algo. Porque creo que no estoy comerciando con nadie, ¿verdad? No estoy comerciando con nadie. Entonces no sé si me interesa tener esto aquí. Necesito que también crecimiento. El mármol no me hace nada. El mármol va a estar fuera. Necesito crecimiento, como he dicho. Eh... Dinerico por aquí. Es lo único que voy a hacer. Y esto también estoy por quitarlo y poner más crecimiento o dinero. Porque si tuviera para comerciar, vale. Pero como ahora mismo no puedo comerciar con nadie. Creo que esto lo voy a quitar. Aunque me da también dinero por turno. Pero... Creo que... También está el edificio especial este de aquí. Que este es... Bueno, aquí no es. Ah, no. Aquí no se puede construir esto. De todos modos... Me sale más rentable a hacer esto. Para tener más dinero. Así que... Esto también fuera. Aunque no voy a ganar mucho en el siguiente turno. Mejor vamos a dejarnos... Aquí voy a hacer más crecimiento. Matorca, como he dicho, no voy a mejorar nada. Pero voy a hacer solamente... Bueno, claro si... Quito para lado. Esto no lo voy a quitar de todo. Aún no. No puedo hacer... ¿Qué tenemos para hacer... No. ¿Qué tenemos para hacer en...? Ah, sí. Pues entonces sí lo voy a quitar. Lancer... Pues sí, porque es para hacer no voy a hacer. Dale esto fuera. Esto es lo que me interesa entonces. Eh... Voy a hacer aquí un nuevo héroe. He dicho, héroe. En general. Y bueno, pues como veis también... Pues ha cambiado... Los retratos también, que están muy guapos. Acabo de hacer un momento de campaña. No. Me mola este, pero tú que eres. Pathfinder. ¿Qué cojones es un Pathfinder? Ya tengo más ganas de poder sacarlo. Me mola el de 10 disciplinas. Pielo de la gimnada. Ah, mira quién es. Este es el otro. ¿Qué cojones es un Pathfinder? Este es el otro. Estrigoy. El príncipe Estrigoy. Posibilidad de ser todas las opciones de un enemigo. Joder, pues... Después de este directo seguramente empiece a mirar un montón de... De lo leo por la wiki. Porque manch, me gustaría saber... Porque mira, tienen... Yo creo que también que este tío... Estos dos... Bueno, no sé si estos dos tendrán su... Este sí tiene su lo le especial, pero estos dos no sé. Bueno, vamos a sacar a este tío. Podería de disciplina. Y aquí... Pues se puede ocultar un unidad arquero de puta madre. Mientras que... Mil minions que tenemos de guarnición. Estamos bastante bien de guarnición. Yo diría que tú te vas a ir... Hacia Zebulac mejor. Pero es una mancha forzada. Aunque no sé si sigamos en un turno... Sí, en el siguiente turno llegamos para allá. Perfecto. Y también... La rama de tecnología ha cambiado. Esto tampoco está con Stalia. ¿Qué hace esto? Edificio necesario. Mercenario Job. Ah... Un lodo for a unit. Random pool. Bikemen. Warwagons. Creo que solo tenía uno Stalia. Aquí tienen tres. Pero creo que esto es exactamente lo mismo que Stalia. Sí. Esto es exactamente lo mismo. Se supone que el príncipe negro reunificará a las tribus de los sigoes y volverán a ser importantes. ¿Y por qué está en los reinos fronterizos? Ya veré. Bueno, lo que sí, sí va a hacer es... Crecimiento. Como vi también me da ingreso por comercio. No he estado conversando con nadie. Me da ingreso a los puertos, que eso sí es importante. Y una experiencia de todas las unidades de los piratas reclutados... De la unidad de piratas de César Tosa. Ahora mismo quiero crecimiento. Ah, bueno, claro. Y edictos. Edictos. Vamos a poner... A ver qué tiene edictos esta gente. Incremento de reclutamiento de levas. Bueno. Ingrreso por comercio. Me. Tasa impositiva. Me. Posibilidad de situación de héroes. Vale. Oh, no tiene nada de edificios. Shit. Ni crecimiento. La antigua ciudad de los reinos, Chigoy. Estaba por los reinos fronterizos. Hay buenas rebruques ahí. Por cierto, voy a poner esto más grande que me estoy saltando a comentar. Tasa impositiva. Trasco porro, coño. Más fácil por aquí. Ahí. Y ahí. Vale. Eh... Pues... Creo que tasa impositiva. Porque ahora mismo... El orden público también puede ser un coñazo. Pero voy a hacer tasa impositiva, creo yo. Y aquí lo mismo. Tasa impositiva. Esto de acá. Pues nada. No puedo conversar con nadie tampoco. Así que... Pasemos turno. Si queréis saber los mods que utilizo, en el título del directo está puesto el... El comando para saber los mods que uso, ¿vale? ¿Cuánto dura más o menos la campaña? Las mini-campañas. Hasta que me dé la real gana. Hasta que streamer pueda hablar bien. Y no hable como si... Como un necrón y como si... Cada dos puestas se silenciaran. O hasta que salga el parche. Que... Quería hacer otra cosa, pero bueno. A ver, mis midens... Eh... Ah, tenemos eso, no. Aquí lo que tenemos que hacer es crecimiento. Crecimiento. La torca tenemos... Vale. Aquí vamos a hacer las murallas, que están muy expuestos. Y aquí vamos a hacer también... Una de dos. O dinero. O orden público. Pero también crecimiento tampoco me iría tan mal aquí. Cuanto más... No, pero también necesitamos dinero. Vamos a hacer dinero. Tenemos mucho crecimiento aquí también. Yo voy a marchar el barco. Bueno, eso por ahí. ¿Quién llama? Ya están sediando... ¡Wow! Fuerte sol lo han reventado. Oye, pues tampoco tomar fuerte sol no sería tan mala idea. Pero tenemos que pasar por el territorio de los enanos. Ah, pero ya tenemos ya acceso. Bueno, de todos modos, tú te vas a ir también acá. Porque también hay que reponer las dos tropas de estos tíos. Hay que reventar estos orcos de acá. Cuidete de señales. Y también estos de aquí. Así que ya veré... Hay que saquear. Hay que saquear. Pero primero tenemos que ver qué hacen estos caloncetes. El problema es que... Eh... Mil Midens no tiene guarnición de la hostia. Está ahí ahí. Pero también estoy... No, esto no lo vamos a quitar sí o sí. Vamos a seguir mirando a ver si podemos comerciar con alguien. Pero parece ser que la cosa está jodida más no poder. Sí. Entonces nada. ¡Vamos a la guerra! ¡Lado! Estamos mejorando relaciones. Pff, tengo que ver con casi todo lo ven a... Con el control de los orcos, perdón. Pues nada, sí me ha pasado el turno. ¿Quién es el supuesto señor general de la facción? Bueno, a mí no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre italiano. Ahora te lo diré. Bueno, italiano. Va al Milgausser. No sé si esto es muy italiano. Parece más alemán que otra cosa. Bueno, a ver por acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Border Rangers. ¿Qué diferencia hay entre este, por ejemplo, y este? ¡Uf! Que todo es mucho peor. Que todo es mucho peor en todos los sentidos. Además, tiene desprimido en vanguardia. Dispara movimiento. Bueno, para la persimilidad no está nada más este tío. ¡Uf! Pero es jodidamente peor. Vamos a reclutar un par de arqueros por aquí. ¿What? Y este ya vamos a empezar a reclutarle más arqueros. Es que los arqueros... No sé, es más rentable al final que esta gente, ¿no? Creo que sí. Aunque también algún otro lanzador vendría al carajo, pero bueno. Venga, vamos a reclutar un lanzador también. Y creo que no puedo hacer nada de edificios. Vamos a estar muy jodidos en tema de ingresos, pero es lo que quiero. Porque bueno, aquí tampoco vamos a hacer mucho. Además, con esto vamos a tener un pelín más de ganancias. Y cuando ya vamos a este la mitad de este tío, porque este ya cambiándose entre ciudades, porque ahora mismo cebolla está bien. Bueno, mejor empezamos una guerra, por ejemplo, con este tío aquí. Para seguir, para saquear. Y que los iranos, pues, se hagan fuertes. Porque yo no pienso conquistar esto, porque es... Karak Ithor... Pues si lo tuviera yo, pues sí. Pero como no lo tengo yo, pues prefiero saquear y conseguir más dinero. Siguemos pasando todos, ¿no? Porque por desgracia no puedo hacer tampoco nada con el... Con los de esto, con... Con el diplomate ahora mismo. Hasta luego no tengo guerra con los orcos, los enanos, como que dicen, pasan de mí. Como solamente este hombre dice, ¡Ay, te quiero muchísimo! ¿Cuánto me costará mejorar esto de acá? 1650, he hecho. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aquí también. Tranceros Cooter no quiero ejecutar aquí. Vamos a ejecutar a este tío. Yo creo que ya con la guarnición que tenemos aquí más o menos. Más arqueo me gusta ejecutar aquí, pero bueno, la guarnición es regulera. Pero cuanto más arqueo tengamos, mejor creo yo. Pero quiero saber... Ah, vale, tú eres... A ver, quiero saber qué coño tiene este hombre. Es acorazado, tiene un buen alcance y despreme vanguardia. Bueno, esto no me importa un carajo leerlo. Pero la verdad es que este tío va a estar tan madura. La defensa le falla bastante. Munición 30. Tiene alcance de 60 y... Es bueno contra grandes. Vigor fuerte. El vigor de esta unión se ve menos afectado por acciones que causan fatiga, como el combate. ¿Vale? Despreme vanguardia, esconderse y puede disparar en movimiento. ¿Y qué tiene este tío de especial? Acetechado e indetectable. Uno mismo afectado al alcance. Por este tipo es interesante. Y este también es distinto al de los normales de Estalia. Uuuh, esto me interesa, Tela. Bueno, pues nada, si me pasa el turno. No puedo hacer nada. Tengo que mirar ahora a los orcos. Que guste recultar más unidades para este tío. Vamos a dejar de recultar unidades desde el otro segundo ejército. Vamos a empezar ya por el principal. No, no vaya por el tesoro. También te he caído por el tesoro. A ver. Nadie rota, sigue teniendo demasiada fuerza. Parece ser que los enanos no han hecho nada con ellos. Así que vamos a seguir con toda más fuerza también por acá. Me interesa el Vigor que los cutre. Es que son más baratos que estos tíos. Estos tíos también son muy caros para empezar. Pero es que tienen más alcance de lo que me gusta. A ustedes se los tiene en cuenta. Y estos tíos, pues bueno. Pues son un parís más volantos. Y un también más delantero. Para los costados y todo eso. Vamos a seguir quitando. Vale, cuando yo creo que tengamos... Y seis unidades más o menos. Por acá, como estamos de Warren Público. Warren Público está ahí. Esto vamos a tener también una facción grandecilla. Y eso también es malo. Que hayan conquistas a gente de eso. Vamos a ver que tienen. Vamos a tener que ir a Minimidens. Cambio de planes. Bueno, bueno, podemos sacar Grandy Mingol y todo ese sitio. Pero ahí tenemos que dejarse. Vamos a ver... ¿Qué tenéis ustedes aquí? Me imagino que será... ¿Casi todo orco salvaje? Oye, pues que tiene también un puto... Goji Dalente. Me cago en la hoja. Vaya nombre. Eeeeh... No sé lo que den por culo, quillo. Cuanto más que lo tenga mejor. Porque también puedo reventar si es más fácil a los orcos. Bueno, yo creo que con cuatro unidades con este tío más o menos. Podemos aguantar la línea. Y con las cabellas y todo eso. Y aquí tampoco prefiero hacer nada. Quiero mirar a la manera que tiene esta gente por acá. Pues mira, cara a cara. Podríamos intentar sacarla y todo. Con solo... No tiene cual ni zampiada. Lo vas a estar ejecutando justamente ahora. ¿Cómo está de tropas este tío? Está de la mierda, pues sí. ¡Marchamos! Tengo el puto de tropas del lancero, o cutran que sea. Tendría que haber fijado eso antes. ¿Puerte solo pasa que haber recuperado... ...baldas al niño que él? No. Ya no podemos ya hacer eso, porque otro líder ya jodido ya. Otro líder ya jodido esta la cosa. ¡Qué putada! Tendría que haber hecho antes. Vale, que te... Bueno, claro, no sabía que tenían por acá. No está sucediendo. No, no. No, no. 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 Esto también lo que estoy viendo es que tiene muchas cosas negativas Mi construcción también es... Desgaste, ferviente... Oficial y tendencialmente me encantaría tenerlo Espectralisística con él no hace falta Tampoco, aunque tengamos estos cuatro, hombre, esto de aquí lo tengo con capacidad, con capacidad... Y después iríamos por acá también, mejorando todo esto Pero prefiero tener baile estero antes de carqueros, tío Bueno, alcanza más que nada Otro niño de lanceros, por si acaso... Venga, otro niño de lanceros ¿Qué le pedo el emperador? ¿Qué le pedo el emperador? ¿Qué le pedo el emperador? Este es el segundo de los rebaján, oye... ¡Suscríbete al minero de un minero de un minero de un minero de un minero! ¡Ah! ¡Está complicado! los quintos en fuerza y yo soy el 39, joder me gustaría sacar pero tampoco es buena idea inmediata y todo y todo tan fácilmente el problema es que también esta gente puede venir por aquí arriba y yo hago un carajo qué buena cosa vamos por el mejor orden publico que estoy viendo, ah claro si pongo orden publico se va a ir todos los carajos y milmines tambien es orden publico si aquí no tendríamos mucho desgaste pero mini de veneno que pueden tener por acá necesitamos pazza sea como sea puedo firmar la paz con esta gente no, hay que atacarle si o si bueno atacarle, reventarle el ejercito, polino negro nada, nadie rota nada esta gente nada y esta gente nada bueno aparte el piño al salir la mierda creo que esta gente de todos modos han ido por parte piño no no tengo un punto para el estilo y yo creo que podemos contra esta gente vamos allá no 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 la verdad es que no tengo ningun héroe, los héroes la verdad es que ayudarian bastante la verdad es que no tengo ningun héroe, los héroes la verdad es que ayudarian bastante Dios me estaría cuidando de un día tanto este tio joder que flipo con eso no yo quiero una cosa vamos a ponernos por aqui no veo aqui a nadie me voy a poner aqui move creo yo y creo que el siguiente tu no puedo atacar aqui confederacion interesante lo que tienes ah mirecilla y asi vemos pues las pocas nuevas unidades que hay aqui what? que despide mas raro que despide que mas raro bueno empezamos con este hombre que tiene estabilidad golpe letal, oye de puta madre me encanta el escudo la putada es que por el mapa no se ve muy bien y el hacha que es? le hace un hacha de enana no? no pues si, enana porque esto es una barba de enanos pues posiblemente es un hacha que le regalan los enanos por eso tiene mercenarios enanas supuestamente y el escudo pues tambien parece enano tambien si esta tambien es una barba y la cabeza hay dos si si bueno esta son las unidades de piqueros igual que la de los estalianos los cañones parece ser que no han cambiado los lanceros pues nada tiene lo de los reinos sureños perdon lo de los reinos fronterizos los piqueros como he dicho esto han cambiado algo? no se lo han cambiado la parte de colores nada mas estos son como los cazadores no han cambiado absolutamente nada ustedes igual los ballesteros no han cambiado nada estos son los caballeros nobles no se como van a hacer esta batalla pero bueno, contra los orcos salvajes han reclutado, lo que pasa es que me extraña que los orcos se han reclutado ehh goblins, no se si se podía antes listos listos venganza condiciones aceptables maten los splitters ¡esos de los sigmas! 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 los sigmas! ¡Suscríbete a los hombres! ¡Suscríbete a los luchadores! ¡Suscríbete a los luchadores! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya te acercamos tampoco a sonar porque tiene cuidado. No. Oh shit, como coño había llegado tanta gente a él de ahí? Es que estoy todo disparando al puto líder, me cago en la puta. Oh shit, también tienen el video también, joder, se han cargando se lo coman. ¿Pero que suena andote? Oh no, es un guerrero. ¡Crossbowman! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, general! ¡Para la tierra! ¡Para la bomba de guerra! ¡Por la bomba de guerra! ¡Para 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 la bomba de guerra! ¿Qué pasa aquí? ¡Arriba y listo! ¡El Empire endurece! ¡Eso es un orden! ¡Spearman! ¡Lo montado, señor! ¡Estoy listo, general! ¡Alto! ¡Ah, ahora disparan ya! ¡Era hora! ¡Dame parar! ¡Stop! ¡Fue marina de steel! ¡Spotaste el objetivo! ¡Pistiles! ¡Eso me ha acabado por desgracia! ¡Crossbowman! ¡Los misiles van a volar! ¡Solo es un tío, así que dejadlo! ¡Los misiles van a volar! ¡P инcuentra! ¡La primera experiencia de aquí! ¡Tampoco fuere tanta paja la verdad! ¡Tampoco fuere tanta paja, no está mal! ¡Los los goblinos del imparino! ¡No dispare a los Goblins, cabrones! ¡Disparame a esta gente! ¡Sigma guida a nosotros! Gracias. Voy a empezar a matar ya. Me lo han reventado cada gusto, el puto líder. Necesito pólvora. Pólvora. Ahora bien, reposición de bajas o dinero? Reposición de bajas... Bueno, con este tío no nos tendría que dar un problemón porque tenemos más de 10%. Vale, todo el dinero, como he dicho, es bienvenido. Yo diría que sí, dinero. No, 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 no. Ojo, guía. Esto sería un suyo para un tío... Ah, pues mira, ya se en quien puedo ponérselo. Porque tú no vas a tener eso desde luego. Bueno. Más liderazgo. Wow, que te he parado. Bueno, si es que... Pero esto me va a bajar el mantenimiento y reclutamiento de... De los... Exploradores ligeros y los... Y los arqueros de fronteras. Knights y Carlson Milicias. Swords, men, spiel... A las provincias. ¿No regeneramos tropas aquí? Venga, yaguillo. A ver, no tendría que ser un problemón, pero... Joder, hermano. No me jodas. A ver, aquí podemos mejorar esto... Puta mierda. Aquí podemos mejorar... Zeborak. Pero es que Zeborak no está del todo... A ver, ¿qué pasa con Benio Negro? Porque le han declarado la guerra. Benio Negro está en la mierda... No, está en la mierda del todo. Agradezco a Sigmar. Este hermano es que no tiene movimiento aún. Ni de coña está en la mierda del todo. Ni de coña está en la mierda del todo. Ni de coña está en la mierda. Joder. Bueno, vamos... Quiero firmar una paz con esta gente, porque no me interesa estar en guerra con ellos. No quieren. Claro, porque ahora están en guerra con los enanos... Y con esta gente aquí arriba. Como quito un montón de tritos por aquí, vamos a estar jodido. ¿Puedes conversar con Kenry? No, porque no los tengo descubiertos. ¿Me gustaría? Sí. Pero como he dicho, no los tengo descubiertos. Bueno, pues nada, voy a... Mirmidens. Aquí sería Genotropa. Y como he dicho, pues esto se lo había dejado a este hombre. Es lo que y es mejor para este tío, porque también tiene ataque a distancia y el otro no. Entonces la cuestión es, ¿mejoro Zeborach o no mejoro Zeborach? No me interesa el todo mejorar Zeborach aún. Me interesa mejor mejorar una suacidad. Y va a ser Mator... Ackendorf, perdón. La buta es que no tengo para esta. Vamos a mirar si me llevo bien para un comercio de Barakbar. ¡Mierda! ¡Bien! ¡Nada! ¡Sigma! ¡Bien! Pues nada, pasamos el turno. ¡Bajo la mirada de Moslieb! ¡Bien! 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 Ya no hacer nada... ¡No hacer nada! Bueno, vamos a mejorar a Ackendorf. Porque va a ser un sitio que tiene que estar súper sencillo si o si. Aunque también podemos mejorar a Matorca. ¿Ackendorf cómo está de guarnición? Pero es que la guarnición de la guarnición de Ackendorf es una putísima mierda. Nada. Nada, nada. Ackendorf. Me atorca la putada es que también tengo que controlar las murallas y todo eso. Y no. Bueno, pues tú ponte aquí. Que ya tienes todo rellenado. Aunque tú estás en la mierda aún. La nación se llama. Y en el siguiente turno se vamos a saquear Grunty Mingle. Esto... ¡Shit! ¡Que tiene el gigantito! ¡Hasta luego, lucas! Bien, bien, bien. Es que también tienen muchas unidades de infantería, y aunque tenga también un montón de unidades de proyectiles, y tenga los cañones y todo eso, ufff, también el problema es que también si se hubiera retirado podría regenerar tropas también, cosa que yo no. Bueno, tú, marcando también el paso, ya llegas en un turno hacia caras en caras, vamos a mirar como está el veneno negro, puf, voy fuerte ahora. Y por eso te da una purificación de caras, encima le ha mejorado algo ya esta gente. ¿Qué le pide el emperador? No puedo atacar. No podemos atacar tampoco. Recibe a Sigma, coge el ritmo. Vuelve a mis midens y recupe a tropas. A las provincias. Pufu, como vaya... ...como a Torca, esta gente de ahí lo tienen clarísimo. No, lo siguiente. Bueno, vamos para allá. Yo tengo más movimiento que él. Vale, después, si veo que... ...vamos a marchar por acá, ya es listo. El Empire. Veneo Negro. ¿Cómo anda? La han putado un pelín, pero no es suficiente. Ah, es que puta que no me he dado cuenta antes, lo juro. Podríamos haber sacado un bonito saqueo de Calaz en Calaz. ...con Ancazar. Que por cierto, también... ...voy a poner esto, que se me ha ido la olla. A ver, facciones aliadas, héroes, no. Enemigas... ...rápido y rápido, y por aquí... ...no... ...no... ...y la mía... ...no, pero también rápido... ...y rápido, por favor. Ahí está. Sí, este calabón va hacia... ...o no, va hacia... ...es que no sé por qué va a ir. Tenemos que irnos rápido hacia Matorca. Es que no sé si dejara su suerte, Matorca. A ver... ...17 unidades... ...8... ...16... ...14... ...con Gurza, que tiene ya. Ya todo esto ya. ¿Qué le pide el Emperor? ¡Marchamos! ¿Por qué no lo que está mejorando, Ankeldorf? Yo he mejorado a Matorca y... joder. Soy una gran putada. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar a este tío y vamos a hacer una emboscada creo yo. A ver si cae la breva, porque la emboscada, creas que no, también nos ayudaría que este tío pues también... ...se lo pensara a lo mejor dos veces. No, pues mira, ha ganado al final Profeta Verde. No hacen nada. Joder, otro ejercicio en serio tío. Me cago en la puta. Déjame moverme. ¿Sí? ¿Quién llama? Es para lo mejor. ¡Suscríbete! 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 No es mal que no pude hacerlo. No es mal que no pude hacerlo. A lo mejor el momento de campaña me llama mucha atención. Lo que si es reducción. Lo que sí es reducción. Lo que sí es reducción. Bueno. El emplazador también está bien. Movimiento ahora. ¿Que le interesa el emperador? ¡Desde! para los cincuenta, dale. Cuanto más creciendo tenga por aquí mejor. Solamente eso. Ok, esta batalla sí me parece muy buena. No sé por qué no tenía el hechicero, así que de puta madre. Otro tiene un poco de unidad de cuerpo a cuerpo, otro tiene unidad de caballería, otro tiene un par de proyectiles nada más. Urza mientras no vaya a caballo está bien la cosa. No sé por qué también nosotros tenemos el terreno alto. Así que, bien, bien, bien. Vale, pues cuanto más atrás nos pongamos mejor. Aye. ¡El Hildenhammer! ¡Nos armas son tuyas! ¡Nos somos Sigmars! ¡Spearman! ¡Nos somos Sigmars! ¡El imperio y tuyas! ¡Nos somos Sigmars! ¡Nos somos Sigmars! ¡No así mismo da igual! ¡¿Qué significa esto?! ¡Sí, general! En el nombre del cometido del Comet de cuarentena! ¡Estás listo, amunición! ¡¡¡Spearman! ¡Mártiria! ¡Vamos! ¡Por Olryx Ruff! ¡Sí, señor! ¡Muy rápido! ¡Nos podríamos proteger! ¡Muy rápido! ¡No se caiga! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy ahora! ¡Muy ahora! ¡Muy ahora! ¡Estamos listos! ¡Marcha de formación! ¡Entendidos! ¡Sigma nos guida! ¡Nos quemote! ¡Y es fácil! ¡Sigmarsmata! ¡Vamos la posición! ¡ini! ¡Nos servimos el Percier! ¡Voy Sigma! ¡Muyungente! ¡Muy enrrenoma! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Suscríbete al rey! ¡Más recompensas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Sigmar, llama! ¡Aguanta el fuego por ahora! ¡Sigmar! ¡Está listo! ¡Nights Errand! ¡Por el King! ¡Por el Emperor! ¡Muy bien! ¡Mercenario, exactamente! ¡A la guerra! ¡Suscríbete! ¡Papete tus objetivos! ¡Ah, mierda! ¡Fuego, amigo! ¡Está listo! ¡Aguanta el fuego! ¡Aguanta los hombres! ¡Prepárate para el combate! ¡Nights Errand! ¡Entendido! ¡Los rompe! ¡Sigmar, llama! ¡Ranald's aim! ¡Estamos listos! ¡Nights Errand! ¡Los rompe! ¡Es guerra! ¡Solo han matado a nueve, tío! ¡Nights Errand! ¡Nights Errand! ¡Nights Errand! ¡Nights Errand! ¡No que sea otraagua! ¡N Нет! ¡En unos dudamos! ¡Ebas! ¡NS deben Ah, shit Otro puto ejército Joder Cazado y seguido del campamento No me ha quedado eso Oye, pues mira, la asistencia física de puta madre La putada que no les me ha gustado, como he dicho Bueno, esto también es el ácido de la región local Es un 3%, tampoco es una barbaridad Pero es que también crecimiento tampoco hay... Creo que el contributamiento sigue siendo mejor Aquí, como he dicho Espérate Exploradores Y Border Rangers Sería 166 y 173 Pero es un poquillo tampoco Ah, pues se puede hacer uno u otro Oh, shit No se puede hacer uno u otro No se puede hacer uno u otro Los dos son muy buenos Es que creo que voy a tener un ejército de... De esta gente, es que esta gente que se puede mover y todo eso Esta de puta madre La cuestion es... Cheerbeaters Que buena cosa No, no, por lo que yo quiera Ah, pero joder Cuatro turnos en recutarse, me cago en la puta Vale, eso ya me da mas que pensar aun ¿Qué? Venga, Rebrujo, nos vemos tío Eh? Es que esto lo mismo viene de puta madre Pero voy a dar líder el nombre que yo Porque también ataque relámpago lo quiero Ataque relámpago lo quiero O quiero mejor esto Dos munición por proyectiles Aunque ahora mismo sería artillería el daño Pero después sería daño a proyectiles Vamos mejorar mejor al momento Vale, esto hay que hacerlo si o si Hay que conseguir más dinero por turno Y que tu que tienes Vale, en un ejército completo de orcos salvajes ¿Que le pide el emperador? Cuatro sesenta y siete No sacáis una mierda de dinero aquí, maldita sea Vamos a hacer una cosa tú que era aquí Y tú vete mancha porzada Porque vamos a intentar sacar también estas partes de aquí El emperador Ahí está Pasemos turno Mira, que cabrón se mueve en modo túnel Joder No debería poder moverse en modo túnel por aquí tío Pues esto me ha puteado tela Porque encima se ha puesto en otro lado del río Creo yo No puedo llegar de aquí a aquí Me parece a mí A ver que vea ¡A ver que vea! Por Sigma's right Ah, pues si que llego Si llego, por los perros pero llego Perfecto Pues mira, me han, me han... Sigma nos acompaña Ahora... ¡Ataca! ¡Tututututu! Vale... Y de guardarlo por si acaso Bien fronterizo Muy bien Vamos allá Con la cantidad de proyectil que tenemos esta batalla tiene que ser muy easy Lo que no sé si va en modo túnel No, creo que no Eso sigue el intercepto Si no el intercepto no pasa nada Una palmana, así que ahora hay que reventar también todo lo que podamos Uh, perfecto La puntada es que la caballería no va a seguir Bueno, esta gente va a seguir para algo Tienen mejor mucha unidad de proyectiles, ¿no? No, no estoy viendo mucha unidad de proyectiles Tiene una guía de arquero No, no estoy viendo mucha unidad de proyectiles ¡El poder del imperio es que se les hace cuándo! Los cañones por acá Vamos a hacer una cosa Los arqueros están listos, general. ¡Vamos! ¡Vamos! Porque a veces es un grupo distinto. El problema es para arriba. Grupo 2, 1, pero ustedes en el grupo 3, porque para perseguir después va a ser interesante. No creo que atrás haya que poner a nadie, así que... Creo que me alarga incluso la formación. ¡Crossbowman! ¡No se acercan! No sé si se pone la formación así, la verdad. ¡Por no tener baja! En el grupo propio tampoco pasa nada. Grupo 2, bien, bien. Esto por aquí. Esto bien. Esto aquí. Y listo, iniciamos batalla. No, pues si que tiene una unidad, creo que me cago la hostia. Por si como viene una unidad. Vamos a ver al nuevo tío. Ah, es un cazador también. No es un cazador. Pero, es un cazador pero creo que los atuendos de un inquisidor, ¿no? Tiene pinta. Bueno, pues tú vayas para acá. Aquí en medio va a estar... Esto es por aquí. Y esto es por acá. Aunque los lancemos aquí no son... Lo mejor, pero bueno. ¡Quiero marchar! ¡Vamos! ¡Sí, señor, rápido! ¡Vamos! 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 ¡No se va a desaparecer! Madre mía, están dando a un montón de gente. ¡Pues han matado a cinco! Creo que hay mejor disparar el tío este. ¡Vamos! 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 ¡¿Qué? ¡Para la tierra! ¡Hijos de puta! ¡Sí, señor! ¡Mártelo! 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 ¡No se va a desaparecer! ¡Vamos! 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 ¡Sí, ¡Mártelo! ¡A velocidad! ¡Mártelo! 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 ¡Sí, general! ¡Formación marcha! ¡Taciendo posición! ¡Esto es un orden! ¡Bien! ¡Nos tenemos sigmas, heirs! ¡A mi command! ¡War! ¡Nos es! ¡Groguí a wade! ¡At speed! ¡Take the ground! La guerra de la venganza Pocionando la posición Madre mía, ¿cómo han caído tan rápido esta gente? Inmediatamente, lo hicieron La guerra de la venganza ¿Estás listo? Pocionando la tierra Vengan, ¡vão! ¡Histos! ¡Por Sigma, miguelas! ¡Of course! Pocionando la vida ¡Por Orrex Roth! ¿Qué pedís? ¡Vale el sol! ¡Estamos pegados en orc, blight! ¿Y el líder dónde está? Ah, pero ese ya se está yendo el carajo ya. ¡Mirá, griskin scum! ¡Sigme, los presos! ¡Sí, señor! ¡Selo rápido! ¡Ah, mierda, que vaya sencillo ya se ha ido! ¡Generals! ¡Sí, señor! ¡Fuerza! ¡Dejame la venganza! ¡No! 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 ¡A las provincias! ¡No! ¡No! ¡Nada más! ¡Vamos con esto! ¡Va munición para la peña! ¡No! ¡No! ¡Vamos con esto! ¡No! ¡No! No, 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 no. Aunque mis refuerzos salen jodidamente lejos. ¡El Empire se enjuje! Lo que pasa es que el bosque no va a putearte. No, 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 no. No, no, no. El Heldenhammer! Me voy a poner aquí. Me voy a poner por la que esté la más o menos porque el bosque aquí no va a putearte los proyectiles. ¡Apuntad! General, listo. No sé, se mueven ellos. Tiene pinta de que no, así que perfecto. Tiene pinta de que no. No, no. Así que para reventar la proyectil va a estar de puta madre. ¿Y esto dónde coño van? Ah, a defender este puente me imagino, este lado del puente. Alguna unidad... Y los cañones van más lentos lógicamente. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo hago esto. ¡Sigma calls! ¡A la batalla! ¡Lo hará! ¡A la batalla! ¡Los lógicamente! ¡Cross bowmen! ¡Sigma accol. Ay, lo hace más, un licor Recent. ¡Por Heldenhammer! ¡Tropas visibles! ¡Para la cometa! ¡Está listo! ¿Entendido? ¡Mirad! ¡Está listo para el fuego! ¡Aquí! ¡Está listo! ¡Aquí! ¡Está listo! ¡Aquí! ¡Por acá! ¡Está listo! ¡Más detenidos! ¡Mirad! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Spearman! ¡Aquí! ¡A batallar! ¡Sigmar, comandos! ¡Nos somos los heirs de Sigmar! ¡No le he hecho algo por el cañón! ¡Bueno! Vale, Storm no se mueve, así que nada... ¡Exactivo! ¡Mirad! ¡Pero ya! ¡Bienvenido! ¡Es grande cañón! ¡Nos vamos! ¡Que salten las entrañas! ¡Mira, vuelve a cañón! ¡Oh, ha desaparecido! ¡Madida sea! ¡Viva la vola, qué guapo! ¡Mira, vuelve! ¡Mira, vuelve a cañón! ¡Nos mandamientos! ¡Viva la vola! 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 ¡Sí, mi señor! ¡Vamos! ¡In el nombre de los cometes de la Cometa de la Tierra! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la batalla! ¡Demonía caballería! ¡Vamos a la batalla! ¡Curioso! ¡Vamos a la batalla! ¡Spearmen! ¡Strike them down! ¡Elevate cannons! ¡Firma! ¡No hay seren! ¡It shall be done! ¡Yes, general! ¡Spearmen! ¡By the Emperor's will! ¡What! ¡Yes, Lord! ¡It will be done! ¡Misiles at the ready! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me cago en la puta! ¡No me acordé de esta gente! ¡Aquí, hastily! ¡Aquí, hastily! ¡Aquí, hastily! ¡Por Heldenhammer! ¡Noble knights! ¡The Lion's will! ¡With hastily! ¡Post hastily! ¡Pierda! ¡No lo he perdido de millar esta gente! ¡Pierda! ¡Ehh! ¡Muy bien! ¡Quick march! ¡Wise council! ¡Quick march! ¡Quick march! ¡Veas a traer! ¡Pistillers! ¡Po amigos! ¡Veas a la armadura! ¡Veas a la armadura! ¡Spearmen! ¡Servemos al emperador! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Infantía de misiles! ¡Veas a traer el mando por si acaso! Supues que este tío dispara en movimiento, pero... No se si es verdad eso, eh? Joder... Ahí ha fugado el mío más bonito ¡Pistiles! ¡Increíble! Pues... Este tir no dispara mucho en movimiento. Bueno, la verdad es que el ejército ha quedado muy tocado ya. Aunque he perdido bastante caballos también por el camino, pero bueno. ¡Para! Esto no hace nada. Simplemente disparando aunque sea. ¡Atrámenlo! ¡Lo será hecho! ¡Pamón! 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 ¡Por la voluntad de Sigmar! ¡Sigmar llama! ¡En mi comando! Parece que tiene una armadura del piso que roce el cap así también. Porque esto no sé si es muy imperial. Creo. ¡Nie que poco dinero! Y como dije, este tipo apalmaba así que perfecto. ¡No hemos ganado nada! ¡Por ahí! A ver tú que tienes... Llego por lo mismo. Vamos por esto de acá. Se trae muchos arqueros. Por aquí... Es que la put*** que nos regalan muchas tropas pero bueno. A ver, tenemos 3.000 pavos casi ¿Qué podemos hacer? Mejorar Céborac Matorca Pues ya lo soy yo, la Matorca Esto cuesta 4.500 La guarnición ya no es tan mala Me tenemos aquí Carson, Militia A veces es que eso es una unidad de caballería A ver, si me dejamos a Matorca Podría quitarme ya esto de en medio Voy a mejorar esto de acá Y vamos a mirar si puedo comerciar con alguien O por lo menos No Conquista en que hermanos En que está aparte conmigo Con los enanos Ni pasto en ese en ya Joder O mejorando, pero Nulo esta la cosa Y vamos a ver ¿De acuerdo? No Dime ¿De acuerdo? No Vientos del Dolor, vale. Veneno creo que si está muy fuerte, pero menos en que esta está jodida. Vamos a ver. Aquí entra todo de paz. Pero me gustaría que sea sacarle esto. Esto de aquí. Tampoco me interesa estar en guerra con ellos, porque como he dicho, están con un coñazo de estar por la costa. Lo suyo sería mejor, por ejemplo, sacarle a esta gente, sacarle a esta gente, que estarle a mi territorio, puedo reponer tropas tranquilamente y todo eso. Bueno, por aquí la caballería por desgracia no está al completo, pero por lo menos los guayas estrellas, eso sí, que es la unidad más importante de nuestro avército. No tiene ningún plan. Hostia, la puta que... Como viene en Mancha Forzada aquí. Hombre, supuestamente no tiene grandes tropas. O sea, no tiene muchas tropas, mejor dicho. Así que supuestamente podría irme aquí en Mancha Forzada. Pobre mano pierda, tiene eso. ¿Cuál sería el saqueo? 163, no sería una gun saqueo la verdad. Pues creo que me voy a arriesgar. Me voy a poner aquí. Y tú, te voy a llamar Torca porque estamos haciendo eso, me han ferido un pelo. Hijo de la gran puta. Saco 5 notas de esto, en serio. Cabronazo. A ver, tengo un monto para el estilo, así que esos tíos no tienen que ser ningún problema, pero es que van a llegar seguramente. Lo que pasa es que este llamado fue un coñazo para la artillería. Desierto de Sartillo. De puta madre, ahí tenéis más cáncer suficiente. O lo mismo, usted a un lobo. ¡Sí, Thain! No, 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 no. Vale, ahora sí también he puesto. Justo de atrás, por si acaso. Aunque como os pillen los otros, voy a dar el rey. ¡No, no, 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 no! ¡Chantar! ¡Buenera! 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 ¡Buenera, señor! ¡Aquí está! Crucio 66, ningún problema. Y lo que me temí, están... Están quedando los cabrones, vamos a ver... ¡Los cañones! ¡Los cañones! ¡Suscríbete! ¡Mirad ahora! ¡Sigmar, coman! ¡Sigmar, coman! ¡Quick march! ¡No lingering! ¡We will win! ¡Killers! ¡Aquí! ¡None shall live! ¡El perfect combate! ¡Ey! ¡Que hace bien colpo a cuerpo! ¡Mirad ahora! ¡Mirad ahora! ¡Sellia protege a nosotros! ¡Fuera! 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 ¿Qué quieres? ¡Fuera! 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 ¡Mirad ahora! ¡Fuera! 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 ¡Heldenhammer! ¡Fuera! 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 ¡Canon! ¡Eh, donde �ja aquí? HezAKEs camino para el Emperor! ¡Ah, fire undimed! ¡Wise counsel! ¡Pistoliers! ¡Woo! ¡Strike them down! ¡Enemy wizards spotters! ¡Oh, I love all that! ¡Ay! ¡Sigma, preserve us! ¡Oh, I love all that! ¡Mr. Sam! ¡Spearmen! ¡That's an order! ¡Fruuuu! No sé qué está haciendo la máquina, pero bueno. ¡Crossbowmen! ¡Take position! ¡Ah! ¡Spearmen! ¡Ready! ¡Yes, sir! ¡Quickly! ¡By Ulrich's wrath! ¡Pistoliers! ¡Charge! ¡Spearmen! ¡Take the ground! ¡The ground! ¡El ground! ¡Que separe! ¡Fuera! ¡Ah, no tengo munición ya! ¡Ah, no tengo munición ya! ¡Atención! ¡Atécto! ¡Fuera el target! ¡Suscríbete al emperador! ¡WAR! ¡Stop! ¡Ready for war! ¡Pistoliers! ¡Oxas outlots! ¡Bring it down! ¡Suscríbete al emperador! ¡Es la muerte de la NEA, así que nada! ¡Por una vez! ¡Los rompen! ¡Los rompen! ¡Los rompen! ¿Entendido? ¡Estados por la guerra! ¡Pursue el enemigo! ¡Nas de la caza! ¡Los rompen! ¡Necesitamos! ¡Nas de la caza la pescara! ¡Esto me han acabado mucho! ¡Esto sigue una putada! ¡Vamos por Wurzak! ¡Vamos por Hechicero! Pero no se acuerda de los agua en Wurzak, está acogadísimo, así que me voy a ir por Wurzak. A ver si no enoce... vale, ahí. Menos más, pensaba que iba a solvivir el tío, os lo juro. A ver si va a solvivir, está ya demasiado cerca. Pero estos no van a solvivir. Otra con pistola ajustada, tío. Yo que flipo. Vamos a asesinarlos. Mata orcos y buen capitán creo que ponía. No me da cuenta. Oh, quien se lo ha cargado. Los putos enanos. Vamos por aquí ya vamos a ver la cosa está más tranquila, sigamos por acá. Mata orcos y buen capitán. Ahora aquí que tienen, cuatro unidades. Y aquí siete arqueros, vale. ¿Qué? ¡Llega la guerra! Yo también tengo que hacerlo. Que por cierto que es... No, perfecto. Perfecto. No, 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 perfecto. Pues nada, lo de siempre. ¡Un gran canón! Están aquí los grandes canones no llegan, eh. ¡Signal! ¡vamos! ¡Empire Maxman! ¡Por los Ancestors! ¿Nos conoce ningún bájol para cantar a los hombres? ¡Por los Ancestors! ¡Nos armas son tuyas! ¡Los Ancestors! ¡El imperio y tuyo! ¡Somos Noticias de Sigmar! ¡Con noticias! ¡Los Ancestors! ¡Somos Noticias de Sigmar! ¡Spearmen! ¡Sí, señor! ¡Pistolías! ¡Sí, general! ¡We obey! ¡Joder! ¡Vaya, usted la veo! ¡Joder! ¡Pues bien! Tengo que sacar la caballera de puta madre. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos les quedan? 8 no, te quedan siguiendo por culo, eh. ¡Spearmen! ¡Glory awaits! ¡For Heldenhammer! ¡For friends! ¡Heady for battle! ¡At speed! ¡At once! ¡To victory! ¡Spearmen! ¡Suscríbete! Esto está finito ya. pasa que este hombre no le existe mucho la verdad no le existe mucho tengo poca defensa no hay gente que me va a sacar ¡Vamos! ¿A las provincias? ¡Es para los mejores! ¡Sigma nos empiega! Espera, a ver, ¿que puedo hacer por acá? ¿Matorca? Yo creo que si hubiese ahorrado para Matorca Que tengo casi 4000 Que vamos a tener que hacer la defensa aquí ya, si o si Y esto seguramente me lo quite de en medio Aunque cuanto más crezca mejor, ¿no? Pero necesitamos más dinero Necesitamos dinero ¿Que cojones? ¿Ustedes tenéis esto en serio? LOL Si le he acabado de perder esto ya, no se de hermanos de quien Ah, de Sartoso seguramente ¿De acuerdo? Voy a escuchar, pero mi tiempo es corto ¡Desegree con eso! Nada, y con los enanos ¡¿Qué?! ¡Gracias! No estamos subiendo nada con las relaciones No entiendo por qué ¿Debora lo mejoramos sí o no? ¿Cuánto me cuesta? 1440 Tampoco es tanto dinero, pero... Como he dicho no puedo... Nah, voy a mejorarla aún A ver A ver, mejor ya puedo comenzar con los enanos, eso puede ser un buen punto Ah, pero que coño Aunque tengamos buenas relaciones no... No quieren dipostro en la lesión, así que... Por cierto... Ah, eso de juego estrozo, vale La orden de empolio otra faliencia, y debe ser encolarizado Que pasa no puedo tío Vamos por acá Y de mi mía iríamos a Grunt y Mingol a sacar este sitio Venanitos Me cago en la puta Vamos por ahora a ver una torca A ver que puedo hacer en la Kendorf, eso, no me interesa, como he dicho prefiero ahorrar dinero para esto, para las murallas que son muy caras Y cuando tenga la muralla nivel 2, bueno al tier 3 mejor dicho, quitaré esto y pondré sal Joder, esto sigue una putada Bueno pues nada, sacaemos a esta gente, que por cierto esto no es de nadie, ah de nadie es rota, ahí está What? El de Cuauhting que era con esta gente Me cago en la puta Es que no podemos ni unidos contra nosotros ni nada ¿Desde cuándo puto estaba en guerra tu y yo? ¿Me llevaste a un Wazwick? Si Si, un plan sonido Si encima he perdido todo el dinero, uno no, no lo he perdido No piso reparar esto ni de coña No piso reparar esto ni de coña Yo voy a marshalar a la banda Esto va a molestar a la nación Pues nada, otro sitio que saquea por acá ¿Qué es inimaginable? ¡Para a Sigma! Eh... Ah, esto es mentira del carajo Porque es que en una línea no tengo nada mismo Me cago en la puta, ve con los enanos Eh... ¿Cómo estás, Jostrozo? Muy fuerte Muy jodidamente fuerte ¿Quién me cuesta esa gente, tío? Son puta mierda Esto me lo voy a quitar al medio que lo repartan Porque también me lo voy a quitar con estos ciudadanos, así que... Vamos a llenar ya el ejército entero Y ya por los putos enanos No, no me voy a volar eso ni de coña Yo no sé cuánto hay con esta gente en guerra, pero bueno No, nunca... En esta pantalla En esta pantalla Ya, mi lord ¡Por la derecha de Sigma! Ahora... ¿Qué? ¿Qué ha pedido el Emperor? No, tu mamá, ¿por qué? Ah, rafinatela ya 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 Rafinatela ya Ah, 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 rafinatela ya Es que es que Ah, rafinatela ya 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 ¿Dónde se miraba Ah, rafinatela ya 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 Yo estoy flipando Ah, rafinatela ya Ah, rafinatela ya Vale, Baba, rafinatela ya Vale, assets alla la Ah, rafinatela ya Oye, ¿por qué me mató a la torre de la mina piedra? Para sacarla. Aunque depende también. Depende. Mucho proletidamente estos cabrones. Entonces... De aquí, ¿qué tienen? Aquí tienen las mirecillas, eso sí que no me preocupa ya tanto. Ustedes tienen lanceros cutres. Que eso, como he dicho, me preocupa tanto. Además tenemos morteros, tenemos aquí cabuceros. Un montón de unidades de infantería aquí, así que eso sí me preocupa. ¿El que han conquistado esto? El local es curioso. ¿Puedo conversar con ustedes? ¡Venga ya! ¡Venga ya tenemos... ¡Cago en la puta! Conquista de alguien que ganara y rota, ¿no? Podría meterle con esa gente. ¿Cretinos? No, con cretinos no me interesa. ¡Nah! ¡Eso es mala noticia! Aquí hay un trato de paz, así que nada. Aquí los enanos. ¡Es hora! ¡Gracias, honorable, y no por mí! Bueno, pues nada, vamos a ir por esta gente de acá, porque yo creo que mató a los que tenemos ya la guarnición ampliada. ¡Sí! ¡No por todo eso es seguro en el mundo! ¡Eso es la puta! ¡Es que no tengo ni puta idea que tienen! ¡El Empire! ¡Eso es la puta idea! ¡No! ¡Eso es la puta idea! ¡Es que no lo hice! la mía no vale la pena sacarla. Me interesa primero reventar a este ejército, que este es el más problemático de todo. Y si me voy por aquí en marcha forzada... Nada, me da rabia por acá. No se han cargado de esa gente. ¿Fervo bélico o construcción de ferro bélico? No, 29. Putos saqueos. No sé qué se mete aquí porque no... Bueno, puedo en marcha forzada y reventar a ti con estos dos también, ¿no? Creo que si es lo suyo. Vamos a mover. Así que... ¡Dos armas! ¡Dos armas! Real... Real... Packing Real... Joder... ¿Qué tenéis? Chou Fluker. ¿Esto que es? Dirty fighting! Uh... Pilla sucia. Un monto de proyectiles, pero tío, ¿tú estás viendo lo que tengo aquí? Ay, venga, voy a hacer estas batallas absolutamente. De todos modos estos tíos si me dan... Ah, son pistoleros, ¿no? Tengo ganas de verlo. Tengo que ver los fuerzas detrás, así que tendré que apoyarles cuanto antes. O, a no ser que estas gente me ataquen a mi cuanto antes también. Lo cual sería una gran pude también. Vamos a hacer un grupo. Vamos a hacer una cosa. ¡Vamos a ver el teléfono! ¡Spearman! ¡Ah, un país de asaltamiento de la peña! ¡Spearman! ¡Y ahí! Me encanta que se me salga de la infantería primero. Me encanta que se me salga de la infantería primero. ¡Farmión! ¡Farmación! ¡Marcha! ¡Marcha! La gente que están haciendo, ni puta idea. considerando, sin hor corridor. ¡La Navidad del partido para nosotros! ¡Marcha! ¡Para el beyaz cl imagination! ¡No перед nutshell! ¡No el fuego nos ¡Suscríbete! ¡Nosotros! ¡Solvete! ¡Solvete aquí! ¡Está listo de fuego! ¡Lleva la tierra! ¡Vamos! ¿Está listo? ¡Bomba esos dedos! ¡Vamos! ¡Ay, verdad! ¡Se me olvidó la peña! ¡A ver, a ver! ¡Quieto por el lado! ¡Ah, coño! ¡Estos son...! ¡Anda! ¡Mira! ¡Claro! No tienen la skin de Bretonio, pero sí tienen las armas. Y los escudos también. Estos son... ¿Los pistoleros estos? ¿Son esta gente? Estos son los cabuceros. ¿Dónde están los buenos? Ah, aquí están. Si tienen... ¡Oh! ¡Mira! Tienen un fallo de... Voy a decir de imagen, pero bueno. No sé cómo decirlo. De skin, sí. Pues... ¿Esto mejor acá? Porque esta gente penetra la armadura. Y esto es así también penetra la armadura, pero bueno. Estos son lanzados de mierda, así que tampoco pasa nada. Vale. ¡Vamos juntos! ¡Alguien culo puede ver eso! ¡Muy bien! A ver por qué el coño no se le pone como a mí me gustaría. ¡¿Por qué el coño no se le pone como a mí me gustaría? ¡A velocidad! ¡A velocidad! ¡Forar el rey! ¡It shall be done! ¡A grâce a Aurex! ¡Ahora! Los trajes están listos. ¡Atracen los hombres! ¡A nosotros, los enemigos! ¡Ai, Sigma! ¡Obe a mí! ¡Gracias! ¡Sigma se llama! ¡Atracen los perros! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Crossbow, hombres! ¡Vamos a una velocidad! ¡Consol! ¡Atracen! ¡Atracen! ¡ندelar! ¡Atracen! ¡Atracen! ¡Que venga! ¡Atracen! ¡Bien! ¡Abracen! ¡Sigma! ¡Atracen! ¡Lo lloro y laura preparan! Con la voluntad del emperador, cogemos a la tierra. Condiciones aceptables. ¡FIRE! ¡FOR HELDENHAMMER! ¡SIGMAR comandó! ¡Vamos a la batalla! ¡Nos servimos el emperador! ¡Crossbowmen! ¡FOR HELDENHAMMER! ¡LOS MISILES VELE! ¡FORMACIÓN! ¡MARCHE! ¡PUSIÓN A LOS MISILES! ¡FOR HELDENHAMMER! ¡El emperador se endurece! ¡FORMACIÓN! ¡FORMACIÓN! ¡TACIÓN! ¡FORMACIÓN! ¡FORMACIÓN! ¡NACIÓN! ¡THE HELDENHAMMER! ¡Los hermanos! ¡Puedo tomar posicion! ¡Oh Dios mio! ¿Por qué vais tan lento? ¡Mirando a esta gente ya! ¡Me cagolo! ¡Spot us the target! ¡No lingering! ¡Go! ¡Slay them! ¡No lingering! ¡Puah! 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 ¡Sigma nos compels! ¡Judia! ¡De puta madre! ¡Puah! 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 No nos afecta el mismo, ¿no? Alredón lo mismo, pero no nos afecta el mismo. ¡Puah! ¡Judias! ¡Puah! rama de acá, que tenemos que ahorrar pasta, que si no vamos a acabar la vida. Mientras tanto es de acero. y tú ya pues reposición de bajas tú sí o sí es lo importante y tú me mató que me gustaría mejorar esto a ver que vea en 32 tampoco quieren hacerse un militar jajaja sí que te trae antes del final bueno pues lo que vamos a hacer ahora vas a atacar a esta gente creo yo hay que ver nadie rota no es que estén en la mierda la verdad también pegadillo también coche tío que vamos a ir que coño a las provincias Zeborach no voy a mejorarla aún porque como he dicho podemos atacar a esta gente y mejora Zeborach ahora mismo no es buena idea sí sé que también tenemos la rebelión de Ackendorf pero no me preocupo como he dicho con las torres también mejoradas y todo eso podría ser un problemón sí 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 Ahí, ahí. Esto es... Vale, esto ya por gracia no es territorio mío. No tienen nada aquí. ¿Qué? Esto va a bolsar la nación. No tienen nada, así que... Podemos seguir tranquilamente pasando turno. Pero gente, eso es allá para otro día. Como he dicho, si os ha gustado nuestra campaña, la verdad es que no creo que haya elegido el mejor de todos. O no, igual que haya elegido la mejor facción de todas, porque como he visto he ido muy a la defensiva. Y nada, si os mola este tipo de partidas con mods, desbloqueando nuevas facciones, pues apoyadlo mucho en el vídeo, que voy a subir en YouTube justamente desde este directo. Y ya me decís en los comentarios, pues, ¿qué os parece? Y si no os gusta, pues ya sabéis. Puedo hacer los comentarios y decirme pretos, ver las anteriores. Pero bueno, lo de mientras, para suplir el tema de que no... Bueno, puedo jugar con el streamer, lo que pasa es que no se escucharía. Esa es la putada. No se le escucha el bien. Así que a ver si para dentro de unos cuantos días se la resoluciona el problema. Y para cuando salga el parche. También. Cuando salga el parche ya, empezaremos una campaña normal y corriente. Pero con sorpresilla, con una pequeña sorpresa. Así que nada más, gente. Eso es todo. Mucho por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Venga, gente. Hasta luego.